Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muy agradecido por estar aquí, por haberme invitado. Permitirme explicar o exponer un poco la experiencia que hemos tenido a nivel tecnológico, como lo decía don José Rodolfo, a mí me toca hablar un poco de todo lo que es tecnología, especialmente en lo que es en los despachos judiciales. Entonces, a mí me ha tocado también vivir una transición, aparte que soy tecnólogo, pero me ha tocado vivir una transición de todos los cambios que ha sufrido el Poder Judicial. Yo ingresé en el 1993, cuando existían todavía sistemas, en los despachos como lo llaman los sistemas negros o los tarjeteros, con una tecnología totalmente limitada, pero era de punta en esos tiempos. Y funcionaban, funcionaban. El Poder Judicial nosotros, desde un punto de vista tecnológico, lo hemos marcado en tres fases. La primera fue antes del 2000, que eran todos estos sistemas que eran muy útiles para los despachos, porque permitían en ese momento tener un poco de controles. Entonces, esos sistemas generaban ya documentos en forma automática. En algunos despachos ya teníamos una serie de variables que se podían generar de forma automática. Entonces, imagínense lo que puede ayudar eso al despacho. Como decía don José ahora, muchos, y me incluyo, trabajamos con máquinas de escribir. Y ojalá que era cometer un error, ojalá en un documento, o usábamos el Radex, o va de nuevo, ¿verdad? Ojalá nos pusieran a hacer eso hoy en día. Todo el mundo estaría realmente brincando del colerón, ¿verdad? Pero yo lo que les quiero decir es que al final, a partir del 2010, el Poder Judicial inicia una transición tecnológica que viene a sustituir todos esos sistemas que eran obsoletos y se crea un sistema, dentro de otras cosas, un sistema que viene a apoyar la gestión de los despachos. Ese es un sistema que vale aclarar, o sea, nosotros somos tecnología pero no trabajamos solos. A nosotros nos corresponde desarrollar las herramientas, hacer las modificaciones, pero se trabaja en conjunto con los despachos. Del 2010 al 2008, nuestros usuarios han sido los usuarios internos del Poder Judicial y son los que nos han marcado la pauta de qué tiene y qué no tiene que tener el sistema. Obviamente acompañado por lo que es la Administración Superior. A partir del 2000 se inicia toda una transformación tecnológica en el Poder Judicial y hasta la fecha, porque todavía tenemos circuitos que no tienen toda la tecnología. Increíble, pero no la tienen todavía. Cuando empezamos a instalar estos sistemas, los circuitos judiciales hacen un cambio tecnológico. Pasan de tener esos sistemas obsoletos, con una interfaz poco amigable, a sufrir un cambio tecnológico en todo el circuito. Desde Internet, Intranet, correo electrónico, se modifican todo lo que son los centros de cómputo en cada uno de los circuitos. Se dispone de más personal para apoyo a los despachos en el tema de tecnología. Y obviamente se instala el nuevo sistema de gestión, que es conocido como el nuevo sistema de gestión. Hoy en día todavía seguimos instalando ese sistema de gestión. Es un sistema mucho más consolidado, con mucho más modificaciones que ha tenido, a pesar de que en nuestra área un sistema de más de 5, 6, 7 años ya es obsoleto. Entonces, imagínense, todavía 15 años y todavía lo seguimos instalando. Y lo vamos a seguir instalando. Porque es funcional, sin embargo, ya hay otros proyectos de sustitución. Pero lo que quiero decir con eso es que al final se va creando una herramienta muy a la medida de cada uno de los despachos. El sistema, este sistema, hablo del sistema de gestión porque es la base que tiene cada despacho. Es un sistema único. Al principio nos decían, pero ¿cómo va a ser un sistema único? Si no es lo mismo materia de tránsito, materia penal, materia laboral. No, es un sistema único, pues obviamente se le hace un cambio en todo lo que es la infraestructura jurídica que llamamos nosotros. Se le cambian todos los catálogos, se le cambian todas las plantillas, todo, y lo ponemos en otro sistema. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos un mantenimiento, una sostenibilidad mucho más fácil para lo que es la dirección de tecnología, pero se gana también en lo que es la utilización de la aplicación en los despachos. Una persona que se mueve de una oficina a otra, ve y el cambio es mínimo. ¿Por qué? Porque si ya usa ese sistema, lo puede usar en cualquier otro lado que ya lo tiene. Entonces, parte de eso fue lo que intentamos hacer y se ha logrado lo que es el tema de la capacitación. No nos obliga a volver a sacar a la gente, volverlos a capacitar. En esta parte, como les digo, los cambios han sido bastantes y a la fecha todavía nos quedan como dos circuitos. Digamos, uno grande que es Punta Arenas. Punta Arenas es un circuito judicial que en tecnología está muy limitado. Se espera que ya para este año automatizarlo. Vamos para Corredores, vamos para OSA. Y hay todo un proyecto que inicia este año en el 2016 que es automatizar todas las oficinas del país que nosotros conocemos como la periferia. Entonces, espera que en dos años y medio, tres años, todas esas casitas alquiladas o algo tengan ya un sistema. ¿Qué va a permitir eso? Bueno, va a permitir un mejor control a nivel del despacho, pero también va a abrir una serie de servicios que podemos dar. Por ejemplo, la consulta en línea de los expedientes, que en muchas de esas oficinas está limitado. Estadística, indicadores, toda esta información que de una u otra forma le sirve a la Administración Superior para tomar decisiones. Ese es un trabajo bastante grande. Y aparte de eso, es un tema que no es solo tecnológico. Es un tema también, hay una serie de variables. La resistencia al cambio. A muchas, a incluso a veces, yo me incluyo. Cuando estamos en nuestro confort y nos cambian algo, o sea, ya ahí vienen los problemas. El sistema no sirve, esto para acá, esto para acá, esto para otro. Entonces, es una resistencia que hemos tenido. Y es una resistencia que no es solo a nivel de la institución, sino a nivel también del ciudadano, usuario del Poder Judicial. A nosotros nos pasa, cuando a veces tenemos alguna sesión con alguno y no, no, es que esto no puede ser así, esto. Y en realidad, a veces, es facilitar lo que queremos hacer. Esto lo hemos llegado hasta, como les digo, todavía hasta el 2015. En el 2015, tenemos este proyecto de instalar el sistema de gestión. Hoy en día, estamos desarrollando un sistema nuevo. Nuestra proyección es en tres años tenerlo listo. Sin embargo, en estas periferias que les estaba mencionando que estamos implantando a partir de este año, tenemos planeado que a partir del 2017 vamos con un sistema nuevo. En una primera versión vamos a continuar con todas estas periferias y vamos a poner el sistema nuevo. ¿Por qué no podemos ponerlo aquí en los circuitos principales? Bueno, porque ya ellos tienen toda una suite de sistemas. Quitarles eso es un caos. Tenemos que asegurarnos que la aplicación que viene va a cumplir mínimo con las funcionalidades que hoy en día tienen. Porque, como les decía, es un trabajo en conjunto con la Administración Superior y con cada uno de los despachos en las diferentes materias que hemos trabajado. Entonces, hay mucho trabajo que se ha hecho ahí y que no se puede obviar. Sin embargo, el nuevo sistema con nuevas tecnologías va muy enfocado a lo que es servicios en línea. Va muy enfocado a lo que es tecnología móvil, que en realidad hoy en día es fundamental. Y esperamos que ya a partir del 2019 empecemos otra vez con todos estos circuitos que ya hoy en día tienen todos estos sistemas, volverles a sustituir la nueva herramienta. Como dice don José, en realidad la tecnología es muy cambiante. Entonces, más bien hemos durado mucho. Pero sabemos que no es fácil. No es fácil no solo desarrollar una nueva herramienta, sino lo que implica implantarla. Implica sacar a los despachos, capacitarlos, apoyarlos. O sea, en realidad no es fácil. Porque uno cree, no, pongámoslo y listo. No, no, eso no es así. Nosotros generalmente cuando implantamos un sistema duramos de dos a tres meses con un despacho. Trabajando con un despacho, primero se les capacita, se les apoya, les damos seguimiento, hacemos unas evaluaciones. Entonces, sacarlos a un despacho, el tema es un poco complicado por toda la carga de trabajo que tienen. Entonces, sí pensamos que en el 2019 volvemos a sustituir todas estas oficinas. Pero la periferia sí la vamos a automatizar. Bueno, claro, todo este cambio, como les digo, empezó desde el 2000 hasta el 2008, 2009. Se viene un nuevo concepto, que es el nuevo, el expediente electrónico. Que para muchos es este, el susto, ¿verdad? Si cuando poníamos solo el sistema de gestión y permanecía el sistema físico, el expediente físico, ya era un caos, era un enredo. Ahora cuando se habla del expediente electrónico, se considera que es más complicado. Por lo menos por parte de algunos funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, sí, obviamente no vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, el cambio es fuerte, pero da muchos beneficios. Da muchos beneficios. Entonces, nosotros en el 2009 desarrollamos una aplicación complemento a la que ya teníamos para que viniera a apoyar lo que es el expediente electrónico. Y nos acompañamos con lo que es la entrada de la nueva ley de cobros, que ya viene a apoyar un poco lo que es la parte electrónica, especialmente en todo lo que tiene que ver con las notificaciones, firma digital, firma electrónica. Entonces, a partir de ahí, le damos un giro o un paso más a toda esta nueva era que hemos venido empezando desde el 2000. Y algo importante aquí, me parece a mí, o por lo menos nosotros como tecnólogos, es que ya en los despachos tecnología no entra sola. Porque del 2000 al 2008 nosotros entramos solos. Nosotros no somos especialistas en procesos. Somos tecnología. Si bien es cierto, trabajamos acompañados de un grupo de funcionarios que nos guían, nos marcan la pauta, nos dan esa parte legal que podemos y que no podemos hacer. Teníamos un vacío, que era el tema de los procesos en los despachos. En los temas electrónicos, hoy en día, entran especialistas, entran ingenieros industriales a hacer todo un rediseño. Sin embargo, no es tan necesario para un expediente electrónico. Si bien es cierto, el cambio es fuerte, porque de la mayoría de los despachos estaban acostumbrados a tener el expediente a la mano. Y ese, para mí, es una de las barreras más grandes que tenemos hoy en día, porque no tenemos todos los despachos que son electrónicos. Tenemos aproximadamente más de 120 despachos electrónicos. Y de unos años para atrás, la Administración Superior decidió no hacer islas en los despachos electrónicos, porque nosotros empezamos un despacho de pensiones, hacíamos un despacho de tránsito, teníamos uno laboral, pero todas las segundas instancias seguían físicas. Entonces, eso era un caos. Porque ahora se establecían protocolos. Bueno, pero entonces, cuando viene una apelación, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Físico o electrónico? Entonces, se han tenido que definir una serie de pautas para decir, bueno, esto se va a tramitar de esta forma. Pero aún así, de un tiempo para acá, se decidió que vamos a hacer circuitos electrónicos. Y así empezamos el año pasado. El año pasado, Cartago es totalmente electrónico. Alajuela es totalmente electrónico. Tenemos dos circuitos. Ya hay todo un plan aprobado por corte. Está Alajuela, el segundo circuito judicial, aunque el segundo circuito judicial son muy pocas las oficinas que no son electrónicas. Y así vamos a ir. Se espera que para el 2017 entremos con el primero y tercer circuito judicial en forma electrónica. Vamos a seguir en la zona sur y continuamos en el Atlántico. Hay todo un estudio que hizo planificación basado en qué se van a hacer esa parte electrónica. Aquí es importante que vea que no es tecnología el que marca la línea. Nosotros ya tenemos las herramientas y tenemos que mejorarlas y tenemos que hacer las otras modificaciones. Ahora con el ingreso del nuevo Código Procesal Civil, estamos trabajando ya con un grupo. Y estamos participando en diferentes comisiones para ver qué propuestas son las que, o qué modificaciones son las que vamos a tener que hacer. Entonces, es un trabajo que se hace desde antes. Como les digo, nosotros no es que llegamos y esto va así, trabajamos con un grupo. Obviamente no podemos contemplar a toda la población judicial. Y a veces pasa, por ejemplo, algo tan sencillo, pero no digo yo sencillo. En realidad, lo que son los documentos repetitivos que nosotros llamamos o conocemos como machetes, en este sistema de gestión eso se genera automáticamente. Es casi muy poco lo que hay que poner. Ya la parte sustantiva es la que cambia, pero se trae las partes, se trae los números de cédula, se trae los tipos de actores. O sea, eso me genera, yo no sé si alguno ha visto, por lo menos cuando se están tomando declaraciones en tránsito, eso lo genera automáticamente y nada más ponemos lo que es la parte declarativa y eso ayuda a montones. Entonces, para esos machetes o algo fue un poco complicado, porque yo que soy informático, cuando íbamos a instalar un despacho de una materia determinada, dice, bueno, y cuando vayamos a la juela o a la heredia, debe lo mismo, es el mismo código. Por lo menos eso decía yo, y no es cierto. Trabajan distinto. Y entonces uno dice, pero ¿por qué trabajan distinto? Es el mismo código. Entonces, con esto de que estamos ingresando ahora, con procesos, con rediseño, esto es muy importante, porque se está viniendo a estandarizar la forma de trabajar. No la forma de resolver, sino la forma de tramitar un expediente. A estandarizar cómo se trabaja en los sistemas. Entonces, eso yo creo que nos va a venir a, no a nosotros, sino al Poder Judicial, va a venir a ayudar porque es una forma más estándar. Con el nuevo, con los expedientes electrónicos, vienen muchas cosas que se están haciendo, que es el tema de notificaciones electrónicas. Para el proyecto de notificaciones, hoy en día pasamos de tres o cuatro funcionarios que estaban preparando las notificaciones, hacerlo automático. Y entonces nos preguntan, bueno, ¿y qué van a pasar con esos tres compañeros? ¿Los van a despedir? No. Los despachos se saturan mucho en el tema de tramitación. Utilícenos para que se ayuden a tramitar expedientes. El tema de escritos, en el tema de escritos les ponemos alertas, para cuando van a tramitar un expediente, tienen escritos pendientes. Y hemos tratado, yo he visto casos donde están tramitando un escrito, ya están firmando dentro de un escrito y no, ese escrito va en cola. O sea, estoy tramitando esta parte y ese escrito se va a resolver, no sé, uno, dos, tres meses o cuatro meses después. Entonces nosotros en conjunto hemos tratado, bueno, pongámosles alertas. Si yo, un juez va a firmar una resolución que le tiene una vez, si tiene escritos pendientes, para que lo resuelva de una vez. Entonces son cosas como esas que vienen a agilizar el tema de lo que es, o apoyar un poco lo que es la tramitación. En notificaciones tenemos un problema cuando se va a notificar, especialmente la primera notificación. En despachos electrónicos el acta de notificación es física. ¿Eso qué pasa? Bueno, que alguien tiene que escanearla para poderla incorporar. Bueno, queremos modificar eso. Queremos que el notificador llegue con un dispositivo móvil, que le tome la firma, obviamente que le entregue el documento físico, que le tome la firma, se cree el acta de notificación y que de una vez la esté incorporando al expediente y no importa en el despacho que esté. Entonces es un tema muy importante, porque en actas de notificación hay un trabajo muy harto que se hace a lo interno. Y ya tenemos el acta de notificación. En consulta y en accesibilidad, bueno, tenemos gestión en línea. Hoy en día podemos crear demandas, podemos crear escritos. Y a partir del 2008 empezamos a trabajar con usuarios externos al Poder Judicial. Nosotros siempre hemos trabajado con la gente interna. Hoy no. Hoy hacemos sesiones con despachos, capacitamos. En la oficina mía yo recibo abogados, asistentes, que tienen alguna inquietud con alguna notificación, se les da una certificación. Los invitamos a usar las nuevas tecnologías, porque eso pasa. No nos ayudan tampoco en el tema de la utilización de las herramientas. Por ejemplo, gestión en línea, no la inventamos nosotros así como está funcionando. Han sido sesiones que hemos tenido con usuarios externos al Poder Judicial y nos hacen recomendaciones. A nivel de banco, nos hemos reunido con la asociación bancaria y se han tomado una serie de mejoras que hemos realizado. Entonces son herramientas que se hacen y tratamos de venderlas. Nosotros hemos recibido delegaciones de otros países y les cuento, y para orgullo del área de tecnología, no estamos tan mal tecnológicamente. En procedimientos sí, nos han recomendado en empresas que han venido a asesorar que hay que mejorar. A nivel tecnológico, creemos que hay toda una plataforma, una base preparada. Ahora, obviamente, se hacen modificaciones, se hacen ajustes o se prevé para futuro, como es el caso del civil. Si se va a aplicar la oralidad, que no es lo mismo que el expediente electrónico. Bueno, tenemos toda una plataforma que hay que reforzar, si es del caso. Si vamos a manejar solo audio, si vamos a manejar solo video. Entonces, ya tenemos esa plataforma. Entonces, incluso, de hecho, la dirección de tecnología se ha preparado mucho y se está preparando, no es que somos los más cargas, como dicen, no. Tenemos nuestras debilidades, estamos haciendo ajustes, estamos trabajando en mejores prácticas, estamos haciendo mesas de servicio, estamos trabajando para montar ITIL, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de procedimientos de nosotros, pues para dar un mejor servicio. En realidad, la experiencia ha sido muy, muy enriquecedora, desde un punto de vista tecnológico. Hemos aprendido mucho, pero también hemos ayudado. Pero a mí, si algo tengo claro es que nosotros, como tecnología, por sí solos no funcionamos. Esto es todo un proyecto que tiene que ver en conjunto, no solo con la administración superior, que es importantísimo, si no tenemos un apoyo de la administración superior, de las oficinas, de los coordinadores, eso no va a caminar. Y también, incluso, de los mismos compañeros directamente de las oficinas. Entonces, son proyectos que hacemos y que trabajamos en conjunto. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras tecnológicas, cambios, presupuesto. En realidad, nosotros tenemos, hoy en día contamos con un plan estratégico hasta el 2020, que para serles honestos no lo teníamos. Entonces, ya hoy está marcada la línea hacia dónde vamos. Y está muy ajustado lo que es el plan estratégico de la institución. Pueden hacer algunos ajustes, podemos hacer unos cambios, pero hoy en día ya sabemos hacia dónde vamos. Y qué es lo que tenemos que reforzar y qué no tenemos que reforzar. En realidad, la tecnología en el Poder Judicial, como les digo, no está mal. No está mal, lo hemos comparado. Nosotros no tenemos competencia a nivel país, pero sí hemos intercambiado muchas impresiones con colegas, con magistrados, con jueces que vienen de otros países. Y las limitaciones que ellos tienen no las tenemos nosotros. En realidad, siento que somos privilegiados. Despachos, un país como Perú, que todavía maneja sus bases de datos, en algunos casos, en hojas de cálculo. No sólo por el tema de accesibilidad a la información, sino por el tema de seguridad. Nosotros hoy en día hicimos, interactuamos con gente de Portugal, y tecnológicamente no tenemos nada que desearle. Entonces, por dicha y gracias a Dios, en eso estamos bien. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando, no podemos bajar la guardia. Y es muy importante, cada uno de todos nosotros, como digo, no sólo al interno del Poder Judicial, sino a los ciudadanos usuarios del Poder Judicial, para nosotros hoy en día son claves para poder mejorar en todas las herramientas que ponemos. Todas las observaciones y todas las mejoras que se han hecho, en realidad siempre ha sido en trabajo en conjunto. Y tengo muchos temas ahí más que me gustaría aprovechar y decir, porque son pocas las ocasiones que tenemos en esto, pero estamos para la disposición cualquiera. Yo trabajo en el Segundo Circuito Judicial, ahí está nuestra oficina, estamos en el sexto piso, cualquier inquietud, cualquier apoyo que ustedes necesiten, estamos para servirle. Nosotros somos los más interesados en que no sólo a lo interno, sino a lo externo, puedan utilizar nuestras aplicaciones. En realidad, si a eso vamos y trabajamos para eso. Agradecerles, en realidad, y estoy a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Agradecerles, en realidad, y estoy a la disposición de todos ustedes.